Hola a todos amigos de youtube, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy Y bien chicos, como siempre soy Carlos y ahora mismo pues el día de hoy les quiero compartir un nuevo video tutorial para el canal Y en este caso, les voy a enseñar a que su celular diga ¡Lámete a mi canal! Al conectar su cargador Así es, este y más sonidos Así que si te interesa pues no olvides dejar tu gran like, comentar, copiar, suscribirte a este canal Y por supuesto activar también la campanita de notificaciones para no perderte nada Bien, dicho esto, comenzamos Y bueno amigos, ustedes disculparán si pues me escuchan un poquito afónico, he estado un poquito enfermo estos días Por eso un poco de la ausencia, pero bueno, aquí estamos para no dejar de lado el contenido Vamos a mandar primero que nada los saludos del día de hoy Vamos a mandar un saludo para la Billo07 Un saludo también para Ann Méndez Un saludo también igual para Esteban Arce Un saludo también para Pipo Gutiérrez Un saludo igual para José Cruz Un saludo también más para Luis Eduardo Y un saludito especial para Andrés Gabriel Benjumea Y bueno, ya sabes, si quieres que salude aquí en el canal Pues comenta en este video para ser saludado en el próximo que hagamos Ahora sí, vamos en el video Y bueno amigos, para comenzar tendrán que ir a la descripción de este video Y aquí van a encontrar un enlace para sacar un archivo zip que contiene una carpeta Una vez extraído de entrada de esta carpeta van a encontrar dos cosas Una que dice sonidos que básicamente son los sonidos que vamos a utilizar Y la otra es el archivo o la aplicación APK para instalar lo que vamos a utilizar el día de hoy La aplicación se llama Tasker, vamos a seleccionarla e instalarla Vamos a esperar un poquito y quedará lista Una vez instalada no la abras todavía, ojo, ve a configuración de accesibilidad de tu teléfono Y en esta pestaña entra a servicios Ahí verás servicios de accesibilidad Y ahí nos va a aparecer Tasker Actívala y le damos a permitir a los permisos Ahora sí, volvemos al menú principal y vamos a abrir la aplicación Nos va a pedir aquí unos cuantos permisos Permisos de teléfono, de cámara, ya verás por qué Le vamos a dar a aceptar a todo y listo, comenzamos Una vez que hagamos esto ya nos va a abrir la interfaz de la aplicación como tal Pero antes vamos a hacer un pequeño movimiento En ajustes avanzados de la aplicación Vamos a dar el modo principalmente desactivado Para tener las opciones disponibles Ya una vez en la pantalla principal Vamos a utilizar los datos de la descripción Recuerda que están ahí, descargalos porque los vamos a ocupar Y ojo aquí pongan mucha atención Le van a dar al botón de aquí más abajo Que es como una crucecita Y vas a seleccionar estado Aquí vas a marcar la opción carga batería Y después cargando Después verás otras opciones pero ahí no le vas a mover nada Simplemente le das al botón de atrás y atrás Y veas que te aparece la opción de nueva tarea Justo encima de la opción de cargando Tú le vas a dar ahí nueva tarea Le picas y le puedes poner cualquier nombre Por ejemplo cargando, etcétera Esto es solo para que tú lo identifiques Le das el nombre que quieras, le das a aceptar Y te va a pedir que añadas una acción Aquí en este caso le das al más Y aquí vas a elegir ojo, multimedia Después aquí reproducir música Y en este menú le vas a dar pues al buscador ¿Qué va a hacer aquí? Vas a buscar obviamente las carpetas del teléfono Y claro, vas a abrir la carpeta o de sonido O donde hayas cargado el sonido En mi caso es esta carpeta, esta ruta Vas a elegir el sonido que quieres utilizar En este caso, llámete kudasai Una vez seleccionado pues ya no deben mover nada Simplemente le van a dar atrás, atrás Y cerrarán la aplicación Verás que en la barra de notificaciones te aparece Tasker Y claro, por supuesto ahora vamos con la prueba Para esto vamos a elegir nuestro cargador Y pongamos atención al audio Como pueden ver, sí que funciona Se escucha bien Claro, siempre pueden subir el volumen Pues para escucharlo aún más, por supuesto Y básicamente así es como funciona esta aplicación Nos propietan editar tareas para ejecutar acciones Cuando cambiamos el estado Por ejemplo, conectar cargador Conectar audífonos, etc Pero no se vayan rápidamente Les voy a enseñar Cómo colocar un sonido Pero ahora a contrario Al desconectar el cargador Vamos a volver a la aplicación Venga, aquí está el perfil que usamos anteriormente Pues para el cargador Es muy simple Va a estar a elegir aquí el que dice cargando cualquiera Verán que está el nombre que colocamos anteriormente Presionamos justo ahí en el nombre Y elegimos añadir tarea de salida Le dan la nueva tarea Y por ejemplo le pueden poner desconectado O desenchufe Como ustedes quieran Es también un nombre de referencia nada más Y ahí mismo van a buscar pues otra vez un audio Simplemente aquí va a ser un audio contrario Pues a Al que quiera utilizar anteriormente No, en este caso va a ser el Y aún no hemos hecho esto Le van a dar atrás Atrás Salir Y vamos a probar Vamos a probar aquí pues El sonido al conectarlo Y al desconectarlo Para que ustedes vean que funciona Y listo Prácticamente con eso quedado listo el tutorial del día de hoy Pero rápidamente les voy a enseñar a descargar más audios Para que puedan poner el que ustedes quieran Y también a que les avise Prim al llegar al 100% de batería Primero la carga al 100% Es muy fácil Hacemos los mismos pasos Le damos a la cruz que está aquí abajo Carga batería Ojo aquí Aquí le damos a nivel de batería Y en estos dos niveles los ponemos a ambas rayitas al 100% Nuevamente dan atrás Atrás Aquí se repite Nueva tarea Y ponen cualquier nombre Por ejemplo Carga al 100% Aceptan Y añadir una acción En el audio multimedia Quieren que se reproduzca El que ustedes quieran Y ya finalmente pues Ya quedaría a esperar que llegue al 100% Para probar como suena Y ya por último Solamente les quiero dar un consejo extra Pues para conseguir más audios O descargar el audio que ustedes quieran Hay aplicaciones que ya tienen digamos Tonidos recortados Como son por ejemplo pues ZG Es una aplicación que si buscas en el apartado de notificaciones Vas a encontrar un montón Un montón de audios Que algunos tampadas Puedes utilizarlos también Incluso hay una forma Pues por ejemplo Si buscas a YouTube Alguna canción o algo que quieras utilizar Buscas en un enlace Lo copias Te vas a YouTube MP3 Ahí lo pegas Y bueno Ya saben que hacer Con ese enlace Así chicos y chicas Es como pueden cambiar el sonido de carga De su teléfono Para que lo combinen con el video pasado Que si no lo han visto Se los dejo aquí una tarjetita También al final del video Y también en la descripción Para que vean como cambiar Su animación de carga Y cambiar ahora El sonido de conexión Y desconexión del teléfono Y así que Por supuesto Todavía mucho mucho mejor Recuerden que en la descripción Pues estará toda la información del video Les voy a dejar ahí Un pequeño paquete Con pues lo que es la aplicación Lo que es también los sonidos Digamos para que ustedes tengan Unas cuantas Pues para utilizar Por supuesto Siempre pueden descargar más Y bueno Si les ha gustado este video Es muy sencillo realmente Sin alguna duda Como si me pueden dejar en los comentarios Ya saben Si quieren que lo suban En el próximo video No olviden dejar su like Comentar por supuesto Qué opinas Y suscribirte a este canal No olviden por supuesto También activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan nada Y bueno Como siempre Yo soy Carlos Y nos veremos en un nuevo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!